A la fecha del 30 de septiembre se han producido 69 hechos de feminicidio, resaltando que en el mes de septiembre se han producido en total 7 de estos hechos de feminicidio. Haciendo un comparativo con la gestión 2021, se había producido 86 hechos de feminicidio. Tiene que ver con una rebaja, si se podría decir así, de 17 casos, es decir, un 19.7%. El 84.06% de estos casos se encuentran con el responsable o presunto autor cumpliendo la medida extrema de la detención preventiva. Lamentablemente, los hechos de feminicidio debemos de informar. Son 29 los casos que se registran, el otro año teníamos 27 los que se estaban informando para la misma fecha. Tres ya se encuentran con sentencia, tres en acusación con la correspondiente resolución de acusaciones y 13 en etapa preparatoria, es decir, que el 73.0% se encuentran con el responsable de derechos identificados y guardaron detención preventiva o, como ya he señalado, cumpliendo sentencia condenatoria.